No, bienvenidos, listo, entonces miren, muchas preguntas han salido con textos de esta naturaleza, con citas de jurisprudencia, con citas de doctrinos sobre el derecho disciplinario. Entonces, aquí apunta en esencia el derecho disciplinario para poder abordar con algún grado de certeza una pregunta en este sentido. El derecho disciplinario busca controlar el comportamiento del servidor público, ¿cierto?, dejada a sus funciones. Luego, toda opción de respuesta, claro, apunte a que el servidor público debe garantizar el servicio público, garantizar el procedimiento de sus funciones, privilegiar los principios de la función administrativa, son siete que están en el artículo 209 de la Constitución que el servidor público nos tiene que ver, y están también aquí en la presentación. Digamos que esa sería como la línea de la opción de respuesta. En esencia, a través del derecho disciplinario se pretende encauzar a ese ser 209. En esencia, el derecho disciplinario propende porque todo servidor público no solo cumpla sus funciones, garantiza y privilegia la función administrativa, sino que adicionalmente se abstenga de realizar cualquier comportamiento que en un momento determinado pueda llegar a entorpecer el cumplimiento de ese servicio público y la función pública en esencia. O sea, que desde ese punto de vista no necesitamos conocer a partes específicas de la ley disciplinaria si no van a concursar para el cargo, pues mío, que eso me haría mucha nostalgia. Si buscan a otros, pero digamos que sería como lo transversal. ¿Listo? Pero ¿por qué razón uno se vuelve sujeto disciplinario? O sea, ¿por qué para nosotros es obligable el derecho disciplinario en un momento determinado? Hay una teoría general que es aceptada que se llama las relaciones especiales de sujeción. Y esas relaciones especiales de sujeción tienen una teoría anterior general, que es la relación general de sujeción. O sea, por principio del derecho, todas las personas que habitamos un territorio, estamos sometidos a la ley, iniciando por la constitución de la ley en términos generales. Entonces, cada vez que nosotros cometamos un delito como una persona de común, o que encontramos la ley, pues volvemos sometidos de las normas de Colombia en general. ¿Cierto? El derecho penal, de las normas de las obligaciones, de las responsabilidades y de las. Por el solo hecho de evitar el territorio, pues el derecho es calentón. Esa es una relación general. Es un vínculo que se obliga a un estado de derecho como nuestro. En el tema disciplinario, en que somos nombrados y nos posicionamos como servidor público. Somos nombrados y nos posicionamos como servidores públicos. A eso se le denomina relación general de sujeción. ¿Cierto? Relación especial de sujeción. Significa que la condición de servidor público nos obliga a tener una serie de funciones que al mismo tiempo nos convierten sujetos disciplinados. Entonces, en el encabezado de cualquier pregunta que apunte a la obligación de servidor público, y por qué razón ese servidor público sería sujeto disciplinado, la respuesta estaría enfocada a una relación especial de sujeción. ¿Cierto? Adicionalmente, esa relación especial de sujeción nos obliga, nos obliga y nos somete a la organización y al adelantamiento de un proceso disciplinario sin reposo seguro. En ese sentido, estaríamos obligados a comparecer ante cualquier autoridad disciplinaria, sea la Procuraduría General de la Nación, sea en las casolerías, o sea en las oficinas de control interpublicicilinario. Claro, en el caso de los funcionarios de la rama judicial, y en el caso de los abogados en ejercicio, pues no creo que hayan hacer preguntas en el ejercicio, también tiene una relación especial de sujeción, pero a ellos no los supuestican en el caso de los abogados, en las oficinas de control interno, en las posibilidades municipales o municipales, sino lo hace el Consejo Suspector de la Judicatura en tiendas de Comisión Nacional de Disciplina Municipal por el Acto de la Nación, 0-2-2015. Gracias. El artículo 7 del 3 de la Constitución, ustedes saben que señala quienes ocupamos o quienes tenemos la condición de servidor público, pero ahí solamente hay una norma ahí en el 124, pues que establece que en toda entidad del Estado debe estar previsto el cargo del funcionario y servidor público en las plantas de la zona, están establecidas las funciones y deben también estar establecidos los monumentos. Entonces, nosotros accedemos al servicio público porque el cargo existe. La discusión entre qué es primero, sin nuevo la página no opera en materia de servicio público, porque yo accedo al servicio público porque ya el cargo existe, porque ya están establecidas las funciones, porque ya están establecidos los monumentos. Entonces, digamos que en ese sentido, cuando uno accede a la administración, ya automáticamente queda sometido, no solo al imperio de la ley, sino en materia disciplinaria, específicamente al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, derechos, deberes y obligaciones de todo servidor público. Eso es lo que en términos generales se conoce como una relación especial de subvención. De suerte que cualquier pregunta, repito, que saliera en ese sentido, tendría la razón de ser en la medida en que estamos sometidos a esa relación especial que no es otra que observar el imperio de la ley. En materia disciplinaria, específicamente, cumplir unos deberes, observar los derechos y no incurrir en prohibiciones o extralimitaciones en el ejercicio de las funciones y conflictos de intereses en el medio de la casa. La siguiente. Estos tres sitios ofrecen una dificultad enorme a la hora del ejercicio de la función disciplinaria. No es el caso para ustedes, porque digamos que ninguno está esperando, aspirando a lo que sea, específicamente para ser considerado en lo que sean asuntos disciplinarios, pero la inobservancia de estos principios da lugar a la investigación disciplinaria. Se convierte un poco abstracto a la hora de materializar la investigación disciplinaria, pero sí puede salir cierta cantidad de preguntas que tengan relación con la observancia de estos principios. Estos principios informan la función administrativa, que es la que nosotros cumplimos, pero algunos han dicho que las otras dos funciones básicas del Estado, la función legislativa y la función jurisdiccional, en un momento determinado, también estarían soportados en estos siete principios. En la parte inicial, digamos que aparece una regla general, es un principio que hace que el filosófico, en el último tiempo finalístico, todo lo que nosotros hacemos apunta a la satisfacción del interés general. Desde ese punto de vista, cualquier pregunta que tienda a limitar o a establecer una afirmación negativa de lo que es la finalidad, es la satisfacción del interés general, este tema de los derechos, los deberes y las prohibiciones, no es proporcional en la medida en que uno encuentra inicialmente en el artículo 33, 10 derechos, 10 derechos, pero sigue avanzando y encuentra 40 deberes y después en el 35, coinciden 35 prohibiciones. varias preguntas han salido en la esquina del incumplimiento de los deberes o en la resta de esta comunicación entre los derechos. En realidad los derechos, ahí no aparecen sino 10, no quiere decir que chiza, que no puede existir otros, pero esos derechos son parte del tipo prestacional y tienen que ver con el salario, la seguridad social y lo demás. Pero que habría que destacar en este caso, que cuando yo soy titular de un derecho, necesariamente la titularidad de ese derecho me implica el ejercicio de una obligación. Pero el incumplimiento de una obligación me genera una falta disciplinaria, tenemos que entenderles los objetivos, una falta disciplinaria. Pero adicionalmente las prohibiciones están enfocadas a que yo no me extradimite en mi derecho, pero adicionalmente no incumpla mi derecho. Sin embargo, si yo observo que tengo 10 derechos y ya tengo 34 deberes, por lo menos en la ley 734, que no quiere decir que no se están juntos en las instituciones o en los tratados internacionales. Y demás, pues eso me implica que estoy ante un imbalance, pero no significa de alguna manera que mi situación sea desventajosa frente a los demás, sino que la condición de servidor público me da un papel privilegiado en la sociedad y en el Estado como tal. Es decir, no solo son los deberes que la ley 734 establece, sino que el conocimiento de las lecciones específicas del cargo para que nosotros vamos a concursar se convierte también en un deber. O sea, estos deberes, cuando uno estudia estos deberes, incluso algunos derechos, desde el punto de vista de derechos y señales específicamente, encuentran que algunos no tienen nada que ver con nosotros. ¿Cierto? Algunos, o sea, fueron redactados de alguna manera, bueno, en realidad la ley es internacional, la fraca y benéfica, como tal, es una naturaleza en la ley, pero algunos de ellos jamás tienen una relación estrecha con lo que nosotros hacemos. Algunos son las leyes imposibles de cumplir, por ejemplo, si uno no es ordenador del gasto. O sea, o en el tema contractual, si uno no está en esa área, no se refiere de esa área. Sin embargo, pues podría salir preguntas enfocadas a los deberes que nosotros tenemos, o sea, que es generalismo, cumplir la constitución, la ley, los reglamentos, trabajos internacionales y demás. Y en el tema de los derechos, posiblemente nunca nos vayan a preguntar un derecho como tal, un máximo que es un deber de prestacionar, pero lo que sí constituye falta disciplinaria es el abuso de un derecho, el abuso de un derecho. Y eso sí hay que tenerlo claro. Cualquier pregunta podría salir en el sentido de que si yo soy titular de un derecho y abuso de ese derecho o me extradimito en ese derecho, pues automáticamente solucionamente el derecho disciplinario estaría incluso en ese derecho. ¿Listo? El tema de los deberes, pues también, de cara al derecho disciplinario, el incumplimiento de cualquier deber, el incumplimiento de cualquier deber, nos genera o nos convierte en sujetos disciplinarios. Yo creo que en esencia no nos van a preguntar cuáles son los criterios de los derechos, no se van a echarles una mirada, pero en esencia no nos van a preguntar. Pero repito, de cara al derecho disciplinario, de cara a la acción pública, incumplir un deber, pero extradimitarle también eso implicaría el desconocimiento de los principios de la posibilidad de un estafil. O sea, el tema de las prohibiciones, incumplir deberes, abusar de derechos, extradimitarle en las posiciones constitucionales, trotados entre posibilidades y demás, pues está prohibido. Si uno mirara eso específicamente, el tema disciplinario, pues eso se le volvería inagotable. Porque no existe un catálogo específico de cuáles son las prohibiciones en un momento determinado, porque lo levantó a la circunstancialidad. Es decir, ya vamos a hablar de retrasados internacionales, eso nos lo requerirá. Pero, esas prohibiciones destacamos una que le vamos a aclarar con la última presentación, y esto que tiene que ver con el derecho de petición. Entonces, dice, omitir y retrasar o no solicitar respuesta a procura. Entonces, tenemos unos verbos rectores que sí se pueden utilizar en el encabezado de una pregunta, lo que tenemos en la pantalla, en la pantalla de la pregunta, o encabezado de la pregunta. Entonces, un verbo rector de esto sí se puede descomponer. Entonces, uno puede incumplir en una prohibición, y la prohibición darle vulneración a los principios de la acción pública por omitir la respuesta al derecho de petición. Y en esos casos sería dejar de dar la respuesta de votada. Pero también, en retardarla, en retardarla, atentaría dentro de la acción pública. Dice que no solicitar respuesta a fortuna. Digamos que podría estar en algunos dejo anteriores. Pero también dice retenernas o no enviarlas al competente. Entonces, esta diapositiva uno tiene que entenderla en el contexto de la acción pública. No es la óptica, es la diferencia clave, porque además de distraerlos en la preparación de los diferentes ejes temáticos que estamos haciendo, los podría distraer. Sí, lo que tenemos que tener como claro es el concepto de lo que constituye un momento determinado. Falta disciplinaria para observarlo dentro de un texto o en el análisis de unas opciones de respuesta de forma concreta. Entonces, aquí hemos tratado de simplificar el 523 de la 2734. Dice también que extralimitación en el ejercicio de los derechos. Pero de alguna manera uno se extralimita en su función si no observa los procedimientos. Las prohibiciones, pues en términos generales ha salido muchas preguntas que tienen que ver con la exigencia de lágrimas. Y en aquí los regímenes de inhabilidades y compartibilidades, también han salido casos de los cuales el servidor público para poder cumplir su función acude a un consejo, cuida un consejo, o acude a dar una información adicional o un tratamiento diferente al caso como tal. Y eso podría estar en curso en una inhabilidad, porque uno no puede más que asesorar o orientar en los temas específicos que tiene a su cargo. Me explico, si una persona deja presentar a una tienda, o una persona es el subjeto indisciplinable entre un caso particular o no más, que permitirle el acceso al expediente y la obtención de toques a no poder hacer otra cosa. Pues así le vea, es que este caso suyo, usted lo puede manejar por este lado. Y si usted sabe, por un amigo mío, que yo en la vecina de abogados, el 35, con eso, en el nombre es una de cualquier, el nombre es Tanolesco, y el nombre de abogados, pues que este eso ya se sale de nuestro hombre, de nuestro amigo de los estudios. Yo repito que estas prohibiciones podrían estar un poco más enfocadas a un tema comportamental que aún deba funcionar. En la parte final, pues desde ese punto de vista, pues si nosotros tenemos algún interés o tenemos algún parentesco que la ley clasifica con la persona que está tratando un asunto que se deba resolver en la oficina o en la emergencia para la cual trabajamos, pues ahí estaría un conflicto de intereses y las opciones de respuesta estarían enfocadas a que efectivamente, el solo hecho de proyectar, ya me haría incluso un conflicto de intereses, independientemente de las acciones disciplinarias y demás que se podría dar en un momento determinado. Esa es la estructura de la falta disciplinaria de cara al artículo 13. Entonces, hemos destacado esos cinco íntimos como más importantes, para que nosotros no perdamos de vista que es perfectamente viable, es una forma de iniciar la acción disciplinaria. Está el informe, la diferencia sustancial entre la agenda y el informe, es que el informe se presenta en la condición de servidor público. Entonces, muchas preguntas sí podrían salir teniendo en cuenta que yo como servidor público, se lo hago en la oficina de montado interno, por ejemplo, a partir de una auditoría, estoy en la obligación de remitir la información como para hacer el informe, pero también como servidor público estoy en la obligación de poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria cualquier hecho que yo conozca que pueda constituir en un momento determinado falta disciplinaria. Ustedes saben que penalmente todos tenemos la obligación de denunciar, desde el punto de vista disciplinario, aquí lo importante destacar es que una queja da una ignoración disciplinaria y un informe también, pero que en un momento determinado un servidor público podría estar presentando una queja como servidor público y un informe también como servidor público. Podría tener la doble condición. En términos generales, los informes llegan de los organismos de control, de los organismos que ustedes conocen y de la contraloría también. Los anónimos pues también dan lugar, entonces, hay casos que salen en que una autoridad tiene conocimiento de la posible comisión de algunas conductas que son reprochadas desde el punto de vista del derecho disciplinario, pero sin embargo es a través de un anónimo y la persona nunca se identificó. En este caso, la oficina de control interno disciplinario o la autoridad disciplinaria debería abstenerse o debería proceder de la siguiente manera. Entonces, en términos generales, si yo no tengo claro que el anónimo, cuando denuncia hechos de manera específica o aportan los medios de prueba o individualiza al servidor público o da aviso de credibilidad, me sirve para adelantar una acción disciplinaria. O sea, que quien adelanta una acción disciplinaria y mi traducción de respuesta está en que el anónimo sí es susceptible o sí es, a partir del anónimo, sí es viable adelantar una acción disciplinaria, pues digamos que esa es como la opción de respuesta. Porque uno podría pensar de principio que como se habla de quejoso, como se habla de investigador, como se habla de subjetos procesales, entonces estamos individualizando al servidor público o cualquier cosa. Entonces, alguien podría pensar que si no se dan esos elementos en el proceso disciplinario, yo no puedo adelantar una investigación de carácter disciplinario. Entonces, la respuesta es todo lo contrario. El anónimo en esas condiciones sí me es suficiente para adelantar una investigación de carácter disciplinario. En el tema de los subjetos procesales, algunas preguntas que hemos visto apuntan a la intervención del quejoso dentro del proceso disciplinario. Entonces, del quejoso claramente no es subjeto disciplinario, pero el subjeto tampoco tiene acceso al expediente salvo para incumbrar la decisión de archivo. Entonces, claramente no se necesita, no se necesita ni que esté el informe, ni que esté el anónimo, ni que esté la queda. Ustedes han visto que la Procuraduría, a través del caso de los de Reyes y todos estos últimos casos, ha asumido oficiosamente, incluso lo último que ha hecho contra los contratos del Instituto Colombiano de Estad Familiar, pues ha asumido oficiosamente, solamente por los medios de comunicación, en las investigaciones de carácter disciplinario. Entonces, repito, cualquier pregunta que vaya enfocada a cómo se inicia la acción disciplinaria, o a qué no existe quejoso, o a qué no existe informe, o a qué es anónimo, pues claramente ninguna respuesta será la acertada, porque no se requiere necesariamente identificar a la persona, y cualquiera de ellas, incluido el anónimo, sirve para levantar la acción disciplinaria. Los artículos 52 y 53, pero es importante que se puede saber para nada, establece que los particulares son subjetos disciplinarios. ¿Qué ocurre en este caso? En el tema de los contratistas, tienen que hacer unas condiciones especiales, que tengan la condición de supervisor, que tengan la condición de interventor, y en los otros particulares, que no esté involucrado en una relación contractual, que maneje recursos públicos, o que cumplan funciones públicas. Entonces, de eso se han salido varias preguntas, les agradezco infinitamente la pregunta, porque los contratistas sí son subjetos disciplinarios, de servidor público, pero vinculado a la entidad por medio de un nombramiento y la toma de posesión. Entonces, claramente la ley disciplinaria se ha destendido, se ha destendido no sólo al contratista, sino también a las personas jurídicas. Y eso es un avance que ha tenido Colombia, digo avance, no porque me jate de la situación tan terrenal que vivimos, descomposición social y demás, sino que normativamente hemos podido llevar la norma a las personas jurídicas, por igual que no ocurre el penal. Entonces, en ese orden de ideas, si el interventor es una persona jurídica, pues claramente no va a comparecer la persona jurídica, porque es un ente abstracto, si usted lo conoce, pero sí lo para serán los miembros de la junta directiva y su representante legal. En ese caso, el contratista particular que ocupe o que tenga la posición de supervisión o de interventoría se vuelve subjeto disciplinaria, pero también aquellos particulares que manejen recursos públicos o aquellos particulares que cumplan funciones públicas. ¿Cierto? Todos ellos son subjetos disciplinarios. ¿Qué agregamos aquí? Que las oficinas de control interno disciplinaria no somos competentes para adelantar ese tipo de procesos. Uno. Dos. Que el competente es la fotografía general de la Nación. Tres. Que el catálogo de sanciones para ellos va a llegar, porque yo no puedo destituir a un contratista. Luego, ese tipo de sanciones, a quien me han salido las preguntas, ese tipo de sanciones, de hecho, a mí me salió una donde me preguntaba que cuando un contratista cumple en la casa grande de las, digamos, las obligaciones contra las cuales se podría no investigar y por qué órganos. Pues claro que se puede investigar por la Procuradía General de la Nación, pero el catálogo de sanciones para ellos es sustancialmente distinto a nuestro. ¿Cierto? Va enfocado más al tema de las multas. Va enfocado más al tema de las multas independientemente de hacer efectivas las pólizas, las garantías e independientemente de la acción penal o de las demás acciones que se puedan derivar de su propósito. Pero para el tema de sanciones, claramente en esos tres eventos se sube de final. Muchas gracias por la... El proceso disciplinario tiene una indagación preliminar que no es obligatoria, no es obligatoria la indagación preliminar, básicamente se adelanta cuando no hay claridad respecto al sujeto disciplinario y cuando las conductas que se denuncian son como un poco abstractas, son casi que indeterminadas, entonces se genera una duda y lo que se busca con la indagación preliminar es específicamente verificar si la conducta sí ocurrió y si posiblemente el sujeto disciplinario es sobre la zona. Pero en algunos casos, como nos informa en el control interno, pues al niño se individualiza el servidor público que tiene a cargo el respectivo trámite, pero no necesariamente hay que adaptar la indagación preliminar para individualizarlo. Esta indagación preliminar es de la duración de SNS, no es muy importante, pero lo que diferencia sustancialmente la indagación preliminar, si se puede preguntar, de la investigación disciplinaria, es que en la investigación disciplinaria sí tenemos que tener un servidor público debidamente individualizado. O sea, no se puede adaptar a una investigación de carácter disciplinario si no tenemos específicamente determinado cuál es el servidor público. Luego de la investigación disciplinaria, pues al finalizar la investigación disciplinaria, hay una etapa que se llama evaluación, y es una etapa archivando la investigación disciplinaria o formulando cargos. Archivando la investigación disciplinaria o formulando cargos. Si formula cargos, pues se pone un cargado para presentar unos 10 cargos, se practican unas pruebas, se alega de conclusión y nuevamente uno evalúa. Entonces, si la defensa o si los argumentos de defensa son valios y las pruebas que se aportan sirven para distribuir esa responsabilidad de carácter disciplinaria, entonces ahí se progiene un fallo absoluto. O si la oficina se mantiene en la decisión de que hay responsabilidad y que hay una causa de justificación, entonces viene un fallo sanzonatorio en primera instancia. Este se impuga y llega al conocimiento del señor ministro, que es siempre que tiene un parácter que se acaba de hacer una instancia. Ahí, sí, sí, muy buen el proceso disciplinario como tal, porque la persona tiene la posibilidad de acceder a la administración de la constitución administrativa y proponerle una gran remunidad al establecimiento del derecho contra este caso. Bueno, estas preguntas también han salido. Entonces, hemos subrayado dentro de la institución de la conducta la cualificación de que sea persistente y de que sea demostrable. Las preguntas que han salido, la opción de la respuesta va en contravía de esos dos términos que están muchos fallados y en el griego. Porque uno sí puede, o sea, una persona sí puede ser susceptible de acoso laboral sin que las conductas que se ejerzan en su contra sean persistentes. Porque la persistencia invita a la continuidad. Y no significa que a uno tendría que decirle, chiquito, Hewlett-Packard, 20 veces para que uno se sienta acosado. Ahora, este pequeño que es aquí. Por una vez es que me lo diga, ¿cierto? Pero es posible adelantar una actuación disciplinaria por acoso laboral sin que necesariamente usted tenga que ser persistente en la conducta de acoso. ¿Cierto? Porque si nosotros decidieramos como requisito que además la persistencia de algún momento determinada es indeterminada. ¿Cómo determina usted la persistencia? Entonces una persona sí puede ser sujeto de acoso laboral con una o dos ocasiones en que ocurra una pregunta, pero incluso con un comentario descalificador en una reunión en público. Yo tengo un caso en que, conocimos un caso en el que el jefe le dice a alguien en la reunión, sin usar ninguna mala palabra y en un tono muy asequible, le dice, vamos a utilizar aquel ingeniero, pero no es un caso real, tu estrechez mental no te permite conocer el tema que estamos discutiendo. O sea, ¿qué más ofensa que eso, hermano? ¿Qué más ofensa que eso? Por eso investigaron y lo sacaron. Y ahí, miren, y esta asistencia, y bueno, digamos que el tema de la... ... 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 Esa primera la trajimos, pero está en la norma, pero en condiciones legales, ya ustedes lo evalúan en el contexto, si esa cosa es la orden, la legalidad de dar permiso sin licencia, es la orden, 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 la orden. Ojo con esto, miren que está condicionado al tema de la legalidad, la legalidad de materia de posibilidad implica procedimiento, pero también significa la valoración que el jefe haga en la situación laboral de la dependencia como tal. Si él tiene un trabajo que hay que entregar y se debe ser los jefes y demás, puede llegar un permiso y no hay una cosa laboral. En ese caso no tendría que analizar el contexto del caso que le vamos a eliminar, la pregunta de que le va a salir. Las burlas, que si nosotros lo conocemos, pues la agresión física, sí, claramente sí. Amenazan de despido, aquí alguien me preguntaba, para los contratistas, no, si el acoso laboral no genera una relación contractual. La Corte Constitucional no es claro que el acoso laboral se presenta exclusivamente en relación a este carácter laboral. Por eso los casos que han llegado el acoso laboral, pues no son suficientes ni de conocer por la Procuraduría ni de conocer por la Procuraduría ni de conocer por la Procuraduría de la Corte Constitucional, porque ahí no hay una relación laboral, obviamente, y hay una subordinación. Digamos que en un momento determinado se podría presentar que es un cumplimiento de las obligaciones contractuales. No está reservado para las quejas que presentan los contratistas en el tema del acoso laboral. Asignación de deberes extraños y gastas jornadas desproporcionadas. Despliegue de conductas, bueno, entre el acoso laboral, en estudios que hemos visto, en el aquel sol y no te vas, pues, vamos a ver, uno a veces, uno tiene los piropos y él ya lo toma la mano, se le despliega la mano. La mano las podrían hacer bonitas y todo, pero hay que decirle nada. Algo que me aposó. Esa relación que hacíamos, derechos, 10, deberes, 40, prohibiciones, 35, pero las destacadas allí. No quiere decir que no existan otras, porque el derecho disciplinario tiene una actitud que se llama un menos acertes. O sea, en cualquier parte de la normabilidad podemos enumbrar una conducta susceptible de ser investigada disciplinariamente. Ah, hacemos la pregunta que también quería preguntar. O sea, no necesariamente para incurrir en una falta disciplinaria el servidor público debe inobservar un derecho, una obligación, una prohibición o una norma positiva. O sea, una regla establecida, una conducta previamente establecida, tiene una exposición normativa. La orden del 10, de que mañana me recoja a las 5 y 50 de la mañana, o a las 5 de la mañana, porque tengo que estar en el aeropuerto. No es el caso, porque no tengo que estar en el aeropuerto, pero vamos tranquilo. Aunque mi caminata tú que sale del aeropuerto a las 7 de la mañana, caso que también sucedió, el consultor dice, mire, mi horario es de 8 a 5. Y a mí las extras me les pagan después de las 5. No, no. Las funciones y las órdenes que se imparten, que sean con naturales al capo que yo cumbo, se convierten en una norma obligatoria. Entonces, sí es posible alimentar una investigación disciplinaria por el desconocimiento de una orden. Porque recuerden que leímos unos principios de la función administrativa, el artículo 209. Leímos una constrovencia que dice que todo servidor público estaba enfocado a cumplir las funciones del cargo, que enriquecen a las funciones de la entidad, o a la misión de la entidad, o a los objetivos de la entidad. Pero adicionalmente, en el fondo, en el fondo, todo lo que se hace dentro del Estado, va enfocado a cumplir los fines esenciales del Estado, el artículo 2 de la Constitución. Y luego, todo aquello que atente contra la función pública, aún significando un sacrificio, un sacrificio o una limitación a mi condición de persona, de ejercicio de derechos y demás, podría ser sortidista de conducta disciplinaria, de falta disciplinaria. Por eso, ¿qué quiero significar? Que en todos los casos que se planteen en una pregunta, ¿dónde, en un momento determinado, se enfrente la condición vía de persona natural, frente al privilegio de la función pública, habrá que preferir esa respuesta, esa respuesta que busca privilegiar la condición de ser verdad público, que busca privilegiar el cumplimiento de las funciones propias del cargo, que busca privilegiar los principios de la función administrativa, que busca lograr los fines esenciales del Estado. ¿Sí me explicidad no entender? Sí. En ese sentido, la primera. Ahora, si es del tema comportamental, usted sabe que hay que estar alineado siempre con la entidad. Sí, hay que estar alineado con la entidad. Esa es la reina. No es lo que yo pienso y lo que yo pienso, ahí, así sabemos, hipócritas y oble moral, pero los demás están enfocados a aquí. El cumplimiento del horario. En los casos que han salido el cumplimiento del horario, entonces, verificar el cumplimiento del horario, exigir el cumplimiento del horario, adelantar la investigación disciplinaria, pero el cumplimiento del horario, no es acoso laboral. No es acoso laboral. Entonces, quienes han presentado quejas por los casos que han salido, de que la persona se queja porque le han liado el horario, le han llamado la atención públicamente por no respetar el horario, entonces, que es acoso laboral, claramente no es. ¿Qué puede ocurrir? Que la forma como se llama la atención, que la forma como se exige el cumplimiento del horario, desborde el derecho que tiene la persona a exigir el cumplimiento del horario. Exigir el cumplimiento de los deberes y las cláusulas que tenían acaba uno de los datos de vinculación. Y en ese caso es muy importante que tengamos presente nosotros los manuales de funciones. ¿Cierto? Lo que hablábamos al inicio, porque el manual de funciones se convierte en un deber. Vamos que mi boda de algo es el manual de funciones. Entonces, cuando me exigen cumplir algo que esté dentro de mi manual de funciones, pero también conocimos un caso en el cual a un ingeniero de sistemas se le pidió que contestara, que apoyara un derecho de petición desde el punto de vista técnico y no lo hizo y entonces pues se ganó su sanción disciplinaria. Es que dentro de mi funciones no está la de contestar los derechos de petición porque yo soy ingeniero, yo manejado por proyectos, yo no contesto los derechos de petición. Pero si el derecho de petición tiene una connotación técnica, el ingeniero Schneider, si no es su caso, porque el ingeniero es un ingeniero. Pues claro, yo tengo que apoyar ese símbolo. Y no está específicamente en los manuales de funciones. Entonces, la pregunta cuyo encabezado vaya a caminar a que un servidor público deba contestar a un derecho de petición pero que no está en su manual de funciones o no hace parte de sus funciones o de sus compromisos laborales y demás, estaría a generar la falta disciplinaria o no sería ese el caso porque tenemos que apoyarlo porque además los hombres están en manual de funciones en la parte disciplinaria y las demás y ese sí y ese sí lo va a tomar y ese más para ya ejercer la acción disciplinaria no sea acoso laboral no se sientan acosados con un orden de investigación disciplinaria porque además no se personaliza esa es nuestra función para eso nos para entonces nos quedan otra cosa y este solicito es de deberes extra para garantizar la continuidad del servicio y ese es un caso que le salió a alguien de nivel técnico de nivel técnico y la razón de respuesta era esa o sea si es posible exigir exigir varias extras para continuar el servicio y no haya acoso laboral y el servicio público está en la obligación de cumplir sigamos finalmente y esto también como que se ha presentado en algunos casos y es que la la autoridad competente para investigar las conductas y el acoso laboral no son las personas de control de intervención disciplinario sino que son las es la procuraduría general de la zona y esta es quizá la única la única situación de materia disciplinaria en la que no se puede alejar directamente perdido ya lo hemos dicho una investigación disciplinaria hasta que no pase como requisito de procedibilidad por el comité de violencia de la respectiva de entidad en ese caso han salido algunas preguntas donde le dan una connotación al comité de órgano de decisión escuchando a las personas que les salió esa pregunta el comité de convivencia no es un órgano no es un órgano de liberación del espíritu de rigor que tenga la capacidad de tomar decisiones tomar decisiones entonces ese órgano solamente es una instancia de acuerdo una instancia como una especie de conciliación y se propone en una forma expresiva la legislación del derecho pero este comité no puede tomar decisiones sino que si entre los dos estrenos no existe un acuerdo y no se puede finiquitar y tomar una decisión que permita zancar la situación que se presentó la obligación del comité es remitida el comité no puede tomar para decir que aquí no hay apoyo laboral esto es mentiroso lo que tenemos es trabajar y lo dejar no se va porque además no tiene su trasero y como diría vulnerarse derechos fundamentales no hay un caso de que se investigó a un comité por haber tomado una decisión ¿cierto? si saliera el caso en ese sentido lo que hay nos queda que haga listo muchísimas gracias una excelente semana aplausos 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 chau chau chau